¡Hola, hola, hola! ¿Cómo está el Canú? ¡Qué lindo! 620.000 soles regalados a la fecha en Chapa Tumor y, amigos, plata que se llevan ustedes. Y sin más, vamos a presentar desde ya a los participantes. Ella la rompió la primera vez. Quiero mucho cariño para Chapa Tumor con su compañero, a pesar de que no le gusta. ¡Ella es Roxana Molina! Roxana Molina, Roxana Molina, Roxana, Roxana. ¡Qué rica que está, Roxana! ¡Qué rica que está! Mi primera Conera, ¡qué lindo! Vamos con este segundo participante. Ella viene rompiendo en Kik. Tiene muchos, muchos conectados. Y está aquí porque queremos a sus seguidores. ¡Con ustedes, amigos! ¡Diali! ¡Hola, hola, hola! ¡Diali! 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 ¡Michoro! ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¡Aplausos para Viali! Siguiente participante. Esta energía no se me cae. Aquí en este cariño. Y es encantadora. Risa risueña. Se ganó el corazón de todos. Ustedes ya saben quién es. Está un poco loca. Y así la queremos. ¡El aplauso para... ¡Lucianeca! 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 ¡La Queen! ¡Ay, mi Lucianeca! ¡Lucianeca! ¡Mi Lucianeca! ¡La Queen! ¡Lucianeca! ¡¿Lucianeca! ¡Oye, Lu! ¡Lu! ¡Un saludo! ¡Un saludo a tu gente! ¡Saludo a tu gente, que te amen! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya me van! Ya siéntate. Oye... ¡La amo, la amo! Viene un talento que muchos no merecemos. Una persona que con su arte logró pisar el Madison Square Garden. Su talento lo llevó a cumplir uno de los sueños máximos. Lo pisó quizá por tres minutos y quizá lo pisó mal. Pero con ustedes, el cojo, ¡Joseph Argumero! Mira, ahí viene el cojo, mira, ahí viene el cojo. Gracias muchachos, muchas gracias. ¿Cómo le gusta hacerme caminar? No se me ha educado, saluda. Con besos, con besos. Al chino Henry también, por favor. Al chino saludable, por favor. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy respetuoso de su padre, el cojo. ¿Qué pasa? ¿Cathy Sáenz ha venido? Anda, saluda, pendejo, anda. Maleducable, ¿no? Te votas por casi al Madison. Ahí está, muy bien. El aplauso también para Kathy Sáenz, que ha vuelto. El cojo, ¡Joseph! El siguiente, otro conductor de uno de los más grandes podcasts de streaming que se está haciendo ahora en la actualidad de nuestro país. Es un pavo de aquellos, mi pavo favorito. Él es el pelado Gut, el pelado de Todo Gut. ¡Buenas pelas, todo Gut! Amigo de la casa, está aquí porque faltan más amigos que no cobren el sueldo de hacer un show. Él lo necesita, necesita a su público, tiene una hija que alimentar, es amigo de toda la vida. Un aplauso para el Brian Steven. El Brian es bien marrón, él es el Brian. El es bien marrón, él es el Brian. Hoy tenemos otro talento que también ya la rompió, que se ha ganado el cariño en el público de No Somos TV, porque este programa tenía que ser homosexual. El king de los kines, de los homosexuales, ha llegado el gran Óscar Tito. ¡Es Óscar Tito! ¡Es Óscar Tito! ¡Es Óscar Tito! ¡Tito de Gay que es! ¡Es Óscar Tito! ¡Tito de Gay que es! ¡Es Óscar Tito! ¡Regia! ¡Óscar Tito, señores! ¡Palmitas para Óscar Tito, por favor! ¡Óscar Tito, Óscar Tito! ¡Palmitas, palmitas! ¿Cómo nosotros? Ahí está, palmitas. Un talento que no cabe en su cuerpo. El público lo ama. Es comodín de absolutamente todo. Llega con nosotros el enorme José Ma Benítez. ¡José Ma es un grande! ¡José Ma es un grande! ¡José Ma! ¡Está escalando! ¡Está escalando! ¡José Ma Benítez! Y para cerrar, una dupla de los tiktokers streamers más importantes, impactantes e influyentes del país en este momento. Mucha, mucha gente los sigue. Llegan aquí. Mucha bulla para ellos. Ellos son... ¡Valentino y Omar! ¡José Ma! ¡Valentino y Omar! ¡Oye que tienes! ¡Valentino y Omar! ¡Oye que tienes! ¡Saludos! ¡Oigan, oigan! ¡Vengan! ¡Saluden a su público! ¡Saluden a su público! ¡Pecca, peca, peca! ¡Chicos! ¡Qué escándalo! ¡Por Dios! ¡Y Omar, bienvenido! ¿Esperabas esta recepción, amigo de tu gente? La verdad que no. Pensé que nadie iba a aplaudir. ¡No seas malo! ¡Valentino! ¡Pecca! ¡Cómo va a creer! O sea... O sea... ¡Pecca estoy! Estoy palteado, pero es mi primera vez. Y ya, pues... ¡Pero si vierta con la... ¡Pero si vierta con la... ¡Pero si vierta con la... ¡Pero si vierta! ¡Pero si vierta! ¡Pero si vierta! ¡Pero si vierta! ¡Ah, no! Pues no siempre así. Depende de la ocasión, pues... Tengo que ser rulo por rulo. ¡Está bueno! ¿Y así también es abajo? ¡Ay! ¡Ay, mi mañosa es este, ¿no? ¡Eso es seca! ¡Valentino y Omar! ¡Fuertes aplausos para ellos! ¡Vaya, chicos! ¡A sentarse con nosotros! ¡Vamos rápidamente con el primer juego de la noche! ¡Ustedes saben las reglas! ¡Tienen que gritar conmigo! ¡Este juego se llama... ¡Pásala! ¡C-T-M! ¡Pásala, C-T-M! ¡Pásala, C-T-M! ¡Pásala, C-T-M! ¡Pásala, C-T-M, chicos! Juego de memoria en Versus, ¿ok? Nuestros talentos deberán interpretar con gestos lo que salga en la pantalla al compañero que esté delante de ustedes al tocarle el hombro, ¿ok? Quien desvirtúe lo que salió en la pantalla será eliminado. Juegan Oscar Tito, José Emma, Roxana, Brian, Lucienneca, Dialis y Cojo. ¡Pasan adelante! Posiciones. Ustedes ya saben sus posiciones. A ver, Valentino y Omar me van a acompañar al medio también. ¡Juegan todos, Jantos! Todos mirando para aquí. Roxana, volteate, por favor. Se agachan, se agachan, por favor. Se agachan todos mirando para adelante. Película en pantalla, Vivi, por favor. ¡Ok! Posiciones. Todos de pie. El público me dio contando. Esto arranca en 3, 2, 1. Muy bien. Roxana cuando se molesta con Brian porque no sale el podcast. Muy bien. Pero... Eso, 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 eso. Así, así, así. ¡Ahí está! ¡Es clarísimo! ¡La aplausa del público! Tiempo. Vamos, Cojo. Muy bien, Cojo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Este es el Cojo yendo al baño. Muy bien, Cojo. Muy bien. Aplausos para el público. Bien. Bien. 100 dólares para el Cojo. Muy bien. Dale de Alice. Tocale el hombro. Un poquito más. Un poquito más de Alice. No, no. Se fue a otra película. No. No, no. No, no, no. Tiempo. Vamos. Vamos, Lucianeca. Confiamos en ti. Ok, ok. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Tiempo. Muy bien. Muy bien, Lucianeca. Valentino, quiero todo. Quiero que me des todo, Valentino. Tienes, tienes para hacer. Tienes para hacer. Ok. Tocale el hombro. Mira. Pero, pero ¿por qué así? ¿Dónde? ¡Qué necesidad! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Le va a gustar! ¿Quién es una mierda? Sí. ¿Qué? Sí. Esta generación no ve cine. Increíble. No, esto es una propuesta directamente. ¡Ay, la mierda! Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Lo tienes? Por favor. Ok, ok, ok. Vamos, vamos. Más o menos lo tienes, Brian. Sé que puedes. Tocale el hombro. Vamos, Brian y Steven. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! 100 lucas para Brian, 100 lucas para José Ma y 100 lucas para El Cojo. Por favor, Oscar Tito. Fuerte y claro. ¿Qué película es? El aro. El aro. ¡Eso! ¡Eso! Encima en inglés. Yo voy a terminar esta vez ahora a Dialis que cambió de película lastimosamente. Pensé que era Señor de los Anillos. Pensé que era Señor de los Anillos. Pero cambié esta película un paso adelante a Dialis y un paso adelante a Yomar, por favor, que se cagó en la actuación de José Ma. No le interesó replicar cómo salió de hecho una loca José Ma del Aro. Ok. Rojo para que se quede Yomar y verde para que se quede Dialis, por favor. Vamos. Párate hasta arriba en 3, 2, 1. Es verde, ¿me parece? Es verde. Contadores. Es verde. Se queda Dialis. Gracias, Amar, que lleva 200 soles. Acumula en la tablita. Pansen por acá. Vayan para el Oscar Tito. Hacen que se para aquí, por favor. Ok. Agachados para que vean la película. Oscar Tito, volteate. Vivi, película o serie en pantalla, por favor. Ok. Esta producción es muy inclusiva. Oscar Tito, cuando quieras. Esto arranca con el público en 3, 2, 1. Vamos, Oscar Tito. Muy bien. Muy bien. Un poquito más. Ajá. ¿Qué mierda es eso? Ese es Oscar Tito en Downtown, subiendo. ¿Lo tienes? Vamos, Rox. Ok. 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 Lo ha dividido en dos, pero puede ser claro. ¿Lo tienes? ¡Huevo, que está fácil! Vamos, cojo. Tiempo. Dale, cojo. Cojo, si la salvas 200 soles. Eso. 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 Pero, pero, no te quedes a la mitad. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, sí. ¿Lo tienes, Alice? Bien. Vamos, tocan el hombro. Tiempo. Bien. Bien. Tiempo. Vamos, Lucia Deca. Tocan el hombro. ¿O tú ves películas, amiga? No, pero... Pero me... Tú sigue, tú sigue. Vamos, vamos, vamos. Ya, sí, ya. Bueno, ya. Tenemos una nominada. Ok, tiempo. Vamos, mi querido... Ok. Vamos, Valentino. Tú puedes, tú puedes. Ok. Está perdido Valentino. Está imitando a Lucianeca. Lo que vio está muy bien. Tiempo, por favor, Josema. Inténtalo. Tú no tienes que agacharte, pendejo. Ok. Tiempo. Tiempo. Piénsalo bien. Y adivínamelo, Chapo. Oye. Ok. La película es... Transformers. ¡Bien! ¡Bien! Música coqueta, mi querido Marzal. Música coqueta. Oye. Tomá, Déjalo, ya. Soy lengua. Soy lengua. Va a pasar, va a pasar. ¡Punto para Brian Steven! ¿Y para mí? Para todo el equipo se lleva 300 soles Y se nomina adelante entonces ¿A quiénes? A Roxana, por favor Y a Lucia Neca Para que se quede Lucia Neca Paleta color rojo Para aquí, para que se quede Rosana Una paleta color verde, por favor Paletas en 3, 2, 1 Votación Color verde ¡Se queda Roxana! Gracias Aplausos para Lucia Neca Que han seguido acumulados 300 soles Ok El cojo al medio Tengo miedo Vivi, película en pantalla, por favor Es una serie Ok Mayo del público contando Esto empieza en 3, 2, 1 ¡Etreme! Vale Muy bien Tiempo Dale más personajes Suscartito Tú puedes Dale, dale Ok, ok Ok Pero tranquila Rosana Está bailando allí Ok Tiempo Cojo, dale Muy bien Muy bien Como se nota que es un anciano Eso Esa es Una más del anterior Cojita Una más del anterior Ese Tú jugando fútbol Eso Eso ¿Lo tienes de Alice? Ok, tiempo Dale Ay, mierda Ok María Pía y Timoteo Llegaron Muy bien Muy bien Muy bien ¿Lo tiene Valentino? Tiempo Dame más Valentino Quiero más personajes Saltando su boca ¿Qué es eso? Ese Te hace como al rulo No, más personajes Tú puedes Tú puedes Josema Está clarísimo Por favor Fuerte y claro El Chavo del Ocho Vamos a terminar entonces Un paso adelante A Valentino Por favor Y un paso adelante A Oscar Tito La verdad Porque La verdad es que El Chavo Así Pero como ellos pues Así va un Chavo ¿No? Gen Z ¿No? Por favor Votación para que se quede Valentino Paleta color rojo Paleta color verde Para que se quede Oscar Tito Por favor Paletas arriba En 3, 2, 1 Votación Uy Ahora sí contadores ¿O no? Contadores Contadores Pase por favor Música para los contadores Para el trabajo más imbécil De todos No somos TV Ok Están contando Ellos cuentan Cuentan Sin parar Lo tienen Por favor Votación Color Es rojo Es rojo Es rojo Es rojo Se queda Valentino El aplauso para Oscar Tito Que se lleva 400 soles Última ronda Josema Vaya para allá Usted arranca esta vez Valentino Cierra Y adivina Tú eres el final Ok Tú dices la frase Ok Todos Agáchense por favor Película en pantalla Vivi No era necesario ¿Por qué son así? Ok Chao pantalla Todos de pie por favor Josema Por favor Marshall Respeto Ok Esto empieza Me ayuda el Canut Contando En 3 2 1 Ese es un colibrí Ok Ok Muy bien Muy bien Dame Dame todos Dame todos los personajes Todos los Ahí está 1 Muy bien Muy bien 1 2 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Sí Muy bien Muy bien Ya hasta ahí te acordaste Está muy bien Muy bien Aplauso para Josema 100 soles para Josema Muy bien Tiempo Brian Steven Aya Aca Muy bien Muy bien Muy bien Brian Muy bien Ok Roxana Oh Falleció No, no, no No El que va es un príncipe No del dragón Por favor Tiempo Cojo Con Dialis Vamos Ok Pero por qué Pero solo para que entienda Dame todos los Todos los personajes Por favor Muy bien Un aplauso para el cast original Tenemos al cast original En live action Ha llegado hoy día Dialis Tiempo Ay mierda Ay mierda Ah mierda Ya tengo Ok 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 Lo tienes tiempo Valentino Ya lo entendí por el chiquito Pues O sea por eso O sea no Pero Blancanieves Y los siete enanitos Muy bien 300 300 Para todos Siéntense Increíble Oye Oye teníamos Teníamos a Blancanieves Al enano A la bruja Al todo el elenco original Live action Que lindo de verdad Tablita por favor Vivi en pantalla Cómo va esa tablita Primera tablita de la noche Dios me Mucha plata Hemos regalado Me he puesto así A regalar 100 soles 100 soles 100 soles Pero esa plata No es para ellos Esa plata Es para el público De Chambatumoni Que se la lleva Se la lleva Vamos ahora sí Con el siguiente juego De la noche Ya no oí Quién estaba en la tablita Primero Pero son 1200 soles Para arriba Así que Vamos ahora Con el siguiente juego Me acompaña el público Esto se llama Habla Bien Habla Bien Ok Vienen a continuación Ustedes ya saben Cómo es ese juego Favorito del cojo Uno de ustedes Se colocará Por allá Con unos audífonos De última generación Que les taparán los oídos Y dos de ustedes Tendrán que intentar Decirle frases Que verán en la pantalla Hasta que El personaje ahí La adivine Juegan en esta primera ronda Roxana Lucianeca Y Oscar Tito Pasen por aquí Colóquense En posiciones Oscar Tito Con los audífonos Listas Ok Por favor Palabra en pantalla Minuto y medio En pantalla El público me ayuda Con mucha fuerza Contando en 3, 2, 1 Vamos Lucianeca Hagamos cositas ricas Hagamos cositas ricas Hagamos cositas ricas ¡Eva! Bien puto Roxana Por feo estás solo Por feo estás solo Por feo está mocho Por feo Por feo Por feo Estás Estás Tolo Por feo estás solo Bien puto Eres un capo Eres un capo Eres un cabro Eres un capo Eres un más capo Eres un más capo Apellido cabrejos Mi apellido cabrejos Apellido Apellido Lapisito Maricón Apellido Apellido Cabrejos Apellido cabrejos Puto Muy bien Lucianeca Soy muy narizón Soy muy narizón Soy muy pingón Soy muy narizón Soy muy narizón Puto Muy bien Muy buena Muy muy buena Préstame tu pene Préstame tu Tres Préstame Uno Tu peine Préstame tu pene No Pero te encantaría Tiempo Cinco puntos para ellos Aplausos para ellos Siéntese por favor Viene ahora El pelado Yadis Y el cojo El cojo por favor A su lugar histórico Donde le pertenece El mejor de todos El récord histórico De más palabras No adivinadas En la historia La tenemos difícil Sabes El campeón mundial De esta vaina Es Pero para abajo Vivi Tiempo en pantalla Palabras en pantalla Esto arranca en un 3 2 1 Vamos Me gustan Zapatones Te gustan las bolas Me gustan Me gustan A mí Zapatones Las bodas Te gustan las bodas Zapa Zapa Me gustan Zapa Me gustan Zapa Gordas Gordas Me gustan Me gustan Zapatones Me gustan Las zapatonas No, no Me gustan Zapatones Las zapatones Me gustan Los zapatones 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 Punto 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 Dialis Z Penal dio pena Z Penal Eres mi pilar Z Penal Eres Pilar Z Penal Z Musical Penal Z Penal Penal Es E E E E I E E E Es el penal Penal Es que escúchame Cambio, cambio, cambio A ver, pelado Rico ceviche de conchas Cinco segundos, me viene en tu boca Rico Punto Bueno, aunque sea Hicieron un punto y medio Igual perdieron, largo Apauso 300 dólares para el equipo de Oscar Tito Vamos con Valentino Josema y Brian Steven Por favor Brian a los audífonos Brian, ¿alguno? ¿Otro show que tengas? ¿Tu show está bueno? Promocionar tu show Ok, listo A orejas tapadas Tiempo en pantalla, palabra en pantalla Mayo del público, listo Josema, listo Valentino En 3, 2, 1 Vamos Tócame la cucaracha Tócame la cucaracha Torre mi Tócame Cógeme Tócame Córreme Tócame Córreme Tócame Tócame La La Cucaracha La puchaina La cucaracha La cucaracha Tócame la cucaracha Puto Valentino Cerraron Ciegos Cerraron las cucardas Ciegos fugaces Cerraron 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 Las cucardas Cielos fugaces Cerraron Las cucardas Cerraron 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 Puedo pasar, puedo pasar Pasa, siguiente Paso, paso, paso Por favor Josema Te gusta el peluche Te 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 gusta Te gusta El El Peluche Peluche Punto, siguiente Te gusta el peluche Muy bien Valentino, vocaliza fuerte, vamos Bésame Vísteme Bésame Miénteme Bésame Miénteme Bésame en la boca Présame el Bésame Présame En En La Dos Boca La bola, préstame la bola Tiempo Tiempo Basta Ok, dos puntos han hecho Dos puntos para el de Steven Y se enfrentan ahora A Roxana A Oscar Y Yomar Roxana, Oscar Y Yomar Por favor Roxana, audífonos Tienes que superar dos Dos palabras Tiempo en pantalla Palabra en pantalla Esto arranca En tres Dos Uno Seligente Suena el pito Suena el pito Te chupo ¿Te chupo? Suena 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 el pito Suena el pincho Tó Pito Suena el pito Yes Puto, sí Vamos, Yomar Culantro Maduro ¡Mi culo es tuyo! Culantro 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 Maduro Maduro Diver Divertido Divertido El Antro Divertido El antro Divertido Divertido Ese La poncha de tu madre Hueco retrato Hueco retrato Hueco, hueco Hueco, hueco Hueco retrato Puto Escúchame Se llevan Los 200 Sobre Roxana Yomar Oscar Tito Aplausos para ellos Muy bien Tablita Por favor Viví en pantalla Tablita 1500 Rosana Molina 1400 Oscar Tito 1300 José Ema El pelado Realmente Nunca la jerga Estuvo tan bien dicha Estoy pelado De verdad Vamos con este juego Con energía arriba Quiero a la gente Esto se llama Sex Revolution Sex Revolution Invito al escenario A Irven y William Mayo Una musiquita sexy Para invitarlos Al escenario A estos Excelentes Y coquetos Bailarines Irven Y William Mayo Al escenario Esto es para las chicas Y para Oscar Tito Les falta Para ser como yo Ellos meterán Sus pasitos sensuales A este Concurso de Impro y de Baile Llevamos A Oscar Tito A Dialis Y al cojo José Barbumero Para este Juego de Baile Dialis por acá Oscar Tito por el medio Cojo a mi derecha Quiero un poquito de música Muy coqueta Muy sexy Banda Por favor Dame luces Coquetas Sotelo Dame lucecitas Eso Pantallita Chicas Chicos Un grito Chicos Chicos Un grito Chicos Dialis Empieza T21 CTM Ey Cintura Partiendo la carne Partiendo la carne Eso El Triple H Muy bien El Triple H De Dialis Vamos Irving El Triple H Que rico U A U Ok La C Escándalo Escándalo Ya estamos aquí Muy bien Gracias Irving Oscar Tito Explique Quiero Por favor Muy bien Muy bien El Triple H Eso Escándalo Escándalo Vamos con el siguiente Pum 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 Señora Perdón su ojo Señora Perdón Escándalo Escándalo Ya estamos aquí Opa La de la muerte Agrégame Agrégame El Delfín El Delfín El Delfín Cojo Dios mío Perdón No me la mates Amigo Amigo No, no, no No me la mates A la amiga Ok Ok Agregó Agregó Cojo Por favor Cojo 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 El Triple H El Triple H Que tetitas Eso El Triple H Muy bien Escándalo Escándalo Y si me aparece El Aro Dándose vueltas Eso Se viene la caída La muerte Dale Cojo Tu puedes Eso 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 La doblada La doblad La doblad La doblad La doblad La doblad La doblad Bueno ya está doblada Igual El Delphín El Delphín Cojo El Delphín El Delphín El Delphín Tu puedes El Delphín Ya conmigo Ya conmigo Ya que chucha Ya conmigo Conmigo Cojo Delphín Señor Contrólese Contrólese A ver A cojo Allá hay uno Allá hay uno Opa Gainan style Muy bien El baño de caballo De Alice Eso Eso Muy bien Va El pasito de la calle De la muerte Mira muy bien 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 Muy bien Muy bien El Delphín El Delphín El Delphín Bien Muy bien Gainan style Eso Agrega Agrega algo Agrega algo Epa Superman Bien de Alice Arranca Triple H Que sexy Que rico Eso Así Ey Escándalo Escándalo Que rico La calle de la muerte Plim Pum Pam En el fin Se viene en el fin Ok Sin Roxana Por favor Para que no me la maten de vuelta Muchas gracias El Gangnam style Pero por qué se coge huevo El amigo Qué necesidad Es adelante No man Es Superman Es Superman Es Superman Ok Ok Maltita para atrás Hizo La lagartija muerta Ok Vamos Oscar Tito Ese Eso es lo más heterosexual Oscar Tito En su vida Muy bien Sailor Moon Yeah El pasito de la muerte El del fin El del fin Espera 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 Falta motivación ¿Puedes colocarte tú abajo Por favor amigo Para que se motive Oscar Tito Dale Dale amigo Dale Ya 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 No voy a abrazarlo Tampoco Tranquilo amigo Tampoco Tampoco Muy bien Muy bien Ese sí le sale Ok La planchita Superman Planchita Superman Eso Planchita Superman Eso Muy bien Parece un viernes Nalgueando a otro Oscar Tito Para atrás Volanty para atrás Volanty para atrás Eso Así se sale Su Vamos a ver amigo Vamos Mario Pecuerpazo Muy amo pero apesta ¿Eh? Epa Qué rico La caída de la muerte Eso Llega el delfín Llega el delfín Llega el delfín Opa Muy bien Sexy Gangnam Style Eso Eso Muy bien Muy bien Perdón Repetición Repetición De Sexy Gangnam Style Dice De nuevo De nuevo El sexy El sexy Fuera No quiere nada Contigo Vuelta para atrás Con Paradiña Muy bien Eso Eso Se le ha marcado el bulto Yo lo he visto Yo vi cuando se levantó Y Agregas Agregas El giro El giro Ok Can Can Ok Si el cojo la hace 300 soles para todos ¡Vamos, cojo! Arranca con la pancita, la pancita Eso, eso Escándalo, escándalo Escándalo, escándalo Eso, muy bien Muy bien La caída y la muerte La caída y la muerte, eso Muy bien, muy bien El delfín El delfín Eso Muy bien El gangland style El sexy, vaquero sexy Eso, eso La planchita, planchita superman Planchita superman Aplausos al público El gangland está recogido Para ti, para todo eso Para ti, para todo eso Vamos, vamos, cojo El paso del cartito Muy heterosexual Muy heterosexual Muy heterosexual Está bien, está bien Está bien, sí Vamos Vamos, cojo El cancan El cancan Cojo Cojo, cojo Cojo, cojo 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 Ya está, cojo Último Agrega Un cierre Vamos, cojo ¡300 pesos para todos! ¡Impresionante Cojollose! ¡Aplausos para todos! ¡Es un especial para Dios de Margomado! Perdón, ¿pueden ser 100 lucas más si lo hace completo Josema? ¡Josema! 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 ¡Vamos! ¡El público te ama, amigo! ¡Vamos! ¡Pasa adelante! ¡Música coqueta! ¡El cadu revienta! ¡Josema! ¡Josema! ¡Empiezan los abdominales! ¡Muestran los abdominales! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Uno, dos, triple H! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Se le ha marcado! ¡Se le ha marcado! ¡Ey! ¡Escandal! ¡Escandalito! 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 ¡Pero bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La caída de la muerte! ¡La caída de la muerte! ¡Aspas de Molino! ¡Y caes! ¡Vamos, Josema! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sigue! 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 ¡Toca el delfín! ¡El delfín! ¡Bueno! ¡El pescadito! ¡El muy muy! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Guy no está el sexy! ¡Coqueto! ¡Colapo! ¡Colapo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Superman! ¡Flaza! ¡Superman! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Sigue! 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 ¡Volantín para atrás! ¡Volantín para atrás! ¡Me parece! ¡Volantín para atrás! ¡Tú puedes! ¡Volantín para atrás! ¡No! ¡No! ¡Ponte! ¡Ponte! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡No ¡El cancan! ¡El cancan! ¡El cancan! ¡El cancan! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ciel flores para todos! ¡José Marranites! Y muchos aplausos para, por favor, Irving y Mayo, ¡William Mayo, bailarines profesionales! ¡Que se dedican a esto! ¡Fuerte el aplauso! ¡Reciben el cariño de su público, amigos! ¡Gracias por estar aquí! ¡Aplausos para ellos que se van habiéndolo dejado todos! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Quiero ver cómo va esa tabla, por favor! ¡Bibi, muéstramela! Rosana sigue liderando con 1900, Oscar Tito 1800 y Josema 1700. ¡El pelado sin hacer ni mierda ganó 400 soles! ¡Un aplauso del pelado! Lo que viene a continuación, y aplausos de todos los canutes, me acompañan. Esto se llama... ¡Carta Caliente! ¡Carta Caliente! ¡Carta Caliente! ¡Carta Caliente! Juegan cinco, ¿ok? En equipos de cinco. Los participantes tendrán que pasarse una carta de boca en boca, sin que caiga, y llevarla luego hasta la posición final. ¿Cómo? Básicamente... Succionando con sus pulmones y el aire para hacer que la carta se quede pegada a la boca. Juegan, a continuación, el cojo, Roxana, Bryan, Valentino y Dialis. Pasen a posiciones, por favor. Todos los llamados. A mí me lo que hago por acá, por interno, que el crash de Valentino es Dialis. ¡ahhhh! ¡Tres! ¿me vas a nadar?! ¡No vas a nadar a brilla! ¡No es mentira! ¡Ay, ay! ¿y en el podcast que decías que era ah, entonces?! ¡Me van a besar, te van a besar! ¿Si se te cae una vez? Si se me cae, es porque se cayó. ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡No pasa nada! ¡No pasó nada y se queda la carta! ¡Minuto 30 en pantalla, señores! ¡Ok! Estamos listos! ¡El cojo empieza! ¡El público con mucha energía y en de Cardol! ¡Me ayuda! Esto arranca en 3, 2, 1. Muy bien, Roxana. Muy bien, muy bien. Cojo. Eso, ya saben, ellos lo hacen con experiencia. No, Brian, no. Vamos, vamos, vamos. Siguiente. Roxana. Brian chapa con Roxana. Es impresionante. Se come la carta, increíble. Valentino. Se lo da. Se hizo, se hizo. Se hizo que se le caía. Roxana con Brian. Ya, experiencia. Muy bien, Brian. Muy bien, que no se caiga. No. ¡Ah, por rápido! Sigo a Roxana. La tiene que... No sea bandido, cojo. Va el cojo. Imposible para Roxana. Sigue caída la carta. Sigue el cojo. Sigue Roxana. Imposible para Brian Gostivert. Maneja domina. No tiene balón. Aposa a Brian Gostivert. Imposible para Valentino. Valentino con dialis. Se da el beso. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Espectacular! Muy bien, muy bien. Eso es trabajo en equipo, señores. ¡Vale, otra, 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 otra! Ya, acá. Chúpalo, chúpalo, chúpalo. Muy bien, Valentino. Muy bien. ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! Roxana. Brian Steven. El pase para Valentino. Piedra y Piquito. Y Alice. Muy bien. ¡Están juntos! ¡Están todos! ¡Están todos los! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Tiempo! 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 No voy a permitir tampoco un beso de tres, así porque sí. O sea, si van a hacer besos de tres, invítenme, por favor. Una rondita más. ¿Tú estás con ganas de chapar? Una rondita más. Siguiente equipo, después juegan de nuevo. Siguiente equipo, vienen para aquí, por favor. El Pelado, Ocartito, Luzereca. Uy, Josema, ¿dónde es barrio? ¿Josema, el medio? Dale, dale. Sí, está bien, está bien, está bien. Ustedes están jugando en dificultad imposible. Se puede, se puede, claro que sí. ¿Se puede o no se puede? Claro que sí. Es lo mismo. Ok, el otro equipo hizo apenas dos cartas. La tercera no me la han contabilizado, chicos. La tercera no me la han contabilizado. Se están jugando por una huevada, de verdad. Pero ya, tres ya, qué chucha. A la cuenta de tres con la misma energía con la que me dijeron que eran tres. Quiero a todos que ando gritando. Empieza en tres, dos, uno. ¡Ey! Bueno, los cantitos. Pero no hay necesidad de succionar tanto. Vamos, Lucianeca. Vamos, 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 vamos. Abajo, 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 bien abajo. No lo ve, no lo ve. Por Dios. Pero no bajen tanto. Ya, ya, no, estoy bien abajo. No, 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 no puede, no puede cambiar. No, 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 no. Vamos, 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 se puede, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No tengas miedo, chápatelo. Chápatelo. ¡Por favor! ¡Absorbe! ¡Absorbe! Quiero aterechado, quiero aterechado. ¡Absorbe! ¡Mira! ¡Así mira! ¡Vamos, vamos! ¡Así mira! ¡Sí! ¡Miquel! ¡Está volando! No puedo evitar pensar otra cosa. ¡Absorbe! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Doscientos soles para el equipo de Roxana y Díadis! ¡Muy bien! Yo no sé si es la costumbre o qué, pero cada vez que Oscar Tito recibía... ¡De frente! Estaba en la misma altura, no había necesidad. Pero bueno. Tablita, por favor, ¿eh? ¡Dos mil cien Roxana! ¡Mil novecientos Recojo! ¡Mil ochocientos Oscar Tito! ¡Espate con Brea Sibel! ¡Bien! Recordarles que todas las mañanas a las nueve, la mañana de las nueve a once, de la mañana casi, estamos junto a Jorge Luis Talavera, mi mejor amigo, mi hermano, haciendo FM, un programa que intenta entretenerlos por las mañanas como una especie de programa de radio de streaming en el que ocurren cosas, hablamos tonterías, y esperamos que ustedes se lo disfruten todos los días a las nueve de la mañana. Además, próximamente, también se viene el show con él, pero a las once, tienen a Tato Luna, a Loco Wagner, y a Juanca Vizcarra, con ¿Qué pasará ayer? Y a las una de la tarde, arranca Carlos Chito, junto a Recito Winter, con Sin Lenguas en los Pelos, por la noche, palabra de hincha, y decirles igual, el pelado lo tenemos en Todo Booth, cuéntenos, cuéntenos un poquito. Nada, mírenos en Todo Booth, ya saben, y hacemos streaming a las dos de la tarde. ¿De qué vale streaming, hermano? Hablamos de todo, pero nos ponemos esquizofrénicos, cada uno tiene muchas cosas escondidas. Ok, mucho que decir. Mucho que decir. Sí, claro que sí. Brian Steven, ¿algún cherry, algún show pronto? A mí, nos pueden ver a Roxana Molina, y a nosotros, o sea, que somos en los canales respectivos, muchas gracias. Ahí está, llegan a Brian Steven, Lucia Neca, ¿dónde te sigue la gente? Ah, acabo de subir un video. Así es, un video que has hecho con Bruno Marciano, Bruno Marzo, y es... Vean su contenido, en YouTube, está el último video que ha subido, Valentino, ¿tú sabes que la rompes con tus en vivos, en Tik Toki? ¿Cómo es? Me siguen en Tik Toki, como Valentino Palacios. ¿Y ya? ¿Y ya está? Y a mañana live, así que atentos, porque no está en Mataco, unas mierdas. ¿A qué hora, a qué hora live? A las nueve, voy a hacerla. ¿De la mañana a la noche? De la noche, ¿de la noche? ¿Ya saben? Veanlo, Valentino. ¿Por qué no entren? ¿Por qué no entren? La frase, por favor, todos quieren la frase, todos quieren. Oye, que te ganas. Ahí está, listo. Ya está. El CTM se cumple de sueños. Y Josemita, hermano, ¿tienes algún show pronto? Sí, el 24 de octubre con el Toby. Show cortito. Cortito. ¿Cómo van a decirle eso? Microteatro. Microteatro. Muy bien, Josema. Esto es con el Toby. No, show de stand-up comedy con el Toby, el 24 de octubre. Vayan a verlo, a Josema junto al Toby, gran comediante de stand-up también. Se viene también la impro iniciación, temporada como seis ya, junto a Gonche, Ignacio y Anthony Chávez y mi persona en inicios de noviembre. Así que ahí los veo en el Teatro Julieta para full, full, full impro. Lo que ven en Chapa Tu Money ya ha potenciado más impro todavía. Así que vayan a verla por ahí. El juego que viene a continuación me acompaña el Canut. Esto se llama El Globo Sutra. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso que no te caiga, que no te caiga. Globo Sutra. Globo Sutra. Juegan en dúos. Nuestros participantes deberán vestir con un traje especial lleno de globos. Ellos tendrán que imitar en pareja las poses que salen en pantalla. Quien lo logre más rápido y podamos ver la pose se llevará el punto. Pido mucho cariño, mucho aplauso, que se caiga el Canut para nuestros participantes que suben al escenario. Los tenemos ya listos. Roxana Molina. El Cojo y Josef. Son el primer equipo. Qué lindos. Qué guapos. Nunca lo vi vestido así a de Alice. Fuerte el aplauso para la de Alice. Qué rico tipo, carajo. El aplauso para Oscar Tito. No pierde la caminata. No pierde, no pierde la elegancia Oscar Tito. Muy bien. ¿Está listo el Canut? Sí. ¿Hay energía por aquí? Sí. ¿Hay energía por allá? Sí. ¿Hay energía de arriba? Sí. Me acompaña todo el Canut gritando. Pantalla, tiempo. Estamos listos. Esto empieza en 3, 3, 2, 1. Punto para la de Alice. Ok, punto. Siguiente. El enchupe. Vamos. Punto para la de Alice, Oscar Tito. Ah, no. No está. Está en revés. Está en revés. Punto, Roxana. Muy bien. La bailarina. Punto, Oscar Tito. Punto. Siguiente. Punto para ambos. Punto, Roxana. Punto, Oscar Tito. ¿Qué haces? Punto, Oscar Tito. Punto de Alice. Punto de Alice. El perro tumbado. Punto de Alice. Punto de Alice. ¿Qué haces, cojo? Punto de Alice. Punto, Oscar Tito. Sueño cumplido. Punto de Alice. Punto, Oscar Tito. Araña, tírate, Roxana. Roxana, punto. Punto, Oscar Tito. ¡Muy bien, Diadis! ¡Punto para Diadis! ¡Rápido el estandarte! ¡Punto para Diadis! ¡Para los dos! ¡Punto para los dos! ¡Pequeña cuchara! ¡Ay! ¡Oh! ¡No los huevos! ¡Punto para Diadis y para Roxana también! ¡Punto! ¡Última pose! ¡La X! ¡Ya está! ¡Ya está, punto para Diadis! ¡Tiempo! ¡300 soles, Ivano! ¡Oscartito y Diadis! ¡Por 100 soles extra! ¡El que revienta todos los globos en equipo! ¡El público quiere ver cómo se saca el ancho! ¡Esto arranca en 3, 2, 1! ¡Esto! ¡Pero chánquense! ¡Pero chánquense! ¡Chánquense! ¡Oscartito se somete! ¡Eso! A Oscar Tito le gusta eso Entre ustedes, entre ustedes Con la mano no, Rolzana Entre ustedes, cháquense Oscar Tito ya le queda uno nomás Eso, así Muy bien Oscar Tito Se somete el diaris Le encanta recibir Acá va lo de Cojo y Rolzana Aplausos para los dos 100 soles para ellos Y acumulan en la tablita Lo dieron todo Lo dieron todo Ticket a la mano chicos Que viene el juego final Ticket a la mano 2.200 Roxana 2.100 Oscar Tito y 2.000 de Cojo Uno de ustedes se puede llevar 2.000 soles a casa esta noche Gracias a Chapa Tu Money Les pido a los tres primeros A Roxana, Oscar Tito y el Cojo Que se paren aquí adelante En posición a mi lado Ok, primer número Participante 1.65 1.65 Del momento sube 1.65, muy bien 2.96 2.96 2.96 Sube Muy bien Última achocolateada 5.5 5.5 3 5.5 3 Ahí está Ahí está De De General Vale la pena soñar Baja amigo 5.5 5.5 3 Juego final Entonces Les pido a las tres parejas Que se vayan para atrás Hacia la zona de espera Y el público de Chapa Tu Money Me da un fuerte aplauso Para los finalistas Porque no son picones Y saben que cualquiera Podría llevarse ese dinerito Este juego Se llama Piensa Rápido ¡Fuerte la bulla! Empieza rápido A ver Pésame Vamos a empezar con el cojo Que él ya Ya ha jugado más de una vez Este juego Ya sabe como es cojo Por favor Ven para aquí con tu participante Por favor Tu nombre hermano Fuerte el micrófono Tu nombre Tranquilo Cholo Tranquilo Ángel Por ejemplo Si la palabra fuera Muleta Apoyo para una persona Que está Mal de la pierna Muleta Muy bien Ángel Muy bien Ángel Sencillo Vamos Ángel Por dos mil soles Ángel la pelea El público de Chapa Tu Money No es picón Y aplaude y grita Por tercera Pero última vez Esto arranca En tres Dos Uno Tiempo Lugar donde vas a tomar sol Y hay arena Playa Playa Bien Punto Un carro muy grande Bus Omnibus Omnibus Booster Donde transportas cosas ¿Qué es Optimus Prime? Un transforme No Sí pero en carro ¿Qué es? Camión Bien Punto Correcto Es un animal que hace Elefante Bien Correcto Cuando tengo frío Me lo pongo en el cuello Chalina Correcto Llevo mis cosas en mi Mochila Correcto Para escuchar música Me pongo Olífonos Correcto Cuando quiero verme lindos Me Sea cicalo Afeito Lago la cara Jabón Para Me he hecho base Maquillaje Correcto Cuando veo el cielo veo En la noche veo Luna Estrellas Correcto Para llamar Celular Celular Correcto Cuando me quiero arreglar Las uñas No Lima 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 Es Tiempo Tiempo Lo han hecho muy bien Muy bien Ángel Te felicito Siguiente equipo Vamos con vos cartitos Fuera acá Y nos acompaña Su compañero Hay chances Familia Hoy pueden ir a comer Quizá Hay chances Amiga Tu nombre fuerte En el micrófono Por favor Roxana Ok Roxana Tiempo en pantalla Estás compitiendo Por 2.100 soles ¿Qué harías Con 2.100 soles Roxana? Voy a pagar mi boda ¡Oh! ¡Hola! Roxana 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 Esto empieza Me ayuda al público En 3, 2, 1 ¡Bien! 28 de julio 29 de julio 30 de julio ¿Qué son? ¿Qué son? ¡Días! Te vas A otro país De ¿De qué? No trabajas esos días Pides feriado ¿Qué es sinónimo? No, no sé No sé ¿Qué es navidad? Año nuevo Claro Tomas tus En el trabajo Tomas tus Vacaciones Correcto Estos son Zapatillas Correcto León Felino con rayas Cebra Otro Felino Felino Gato No No es león No es puma Claro Es una marca Zapatillas también Puma No ¿De dónde es zapatilla? Es taranja Con negro Lopal Tigre Eso Correcto Usas para Teclado Internet Tiene su PC Tiene su teclado Buscador Teclado Monitor Tiempo Increíble Espectacular Vamos con Roxana Por favor Posiciones Vamos 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 a ver Muy bien Bien Micholo Papi Dolindo ¿Cómo estás? ¿Tu nombre hermano? Fuerte micrófono César César Por 2.200 soles César ¿Qué vas a hacer con 2.200? Nada Me compro lenta más para mi cámara Eso Cualquiera dice que me va a llevar a comer ¿Qué? ¿Cómo? Cualquiera dice que me vas a llevar a comer Ya pero Tú también con todos Con todos También tú No importa Está bien O bien cool y suelta Eres medio amiga Un poquito Está bien Ya vamos César Tenemos que conectar Lo que tú ganes La mitad va a ser para mí La mitad es para mi enamorada Que está arriba También Para los 3 Están muy bien entrenados ¿Dónde los encuentro así? Muy bien Aprende Brian Aprende 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 Estos sí se casan Eso sí Claro que sí Vamos Me ayuda el público de Canot Último conteo Esto empieza en 3 2 1 ¡Este! Lo que me es Animal un roedor horrible Asqueroso Todo el mundo le tiene miedo Punto Con que te secas el cuerpo Toalla Punto Lo que me pongo Calzón Punto ¿Con qué me paso el cabello? Peine Secadora Punto Cuando vas a un lugar Y empiezas a cantar Paraoque Dijoteca O a un lugar grande Donde hay pelear artistas Que cantan en vivo Punto ¿Dónde tomas el café? En una taza Punto ¿Qué lo comes Que te pueden partir En 4 o 6 tajadas? Pizza Punto Donde pones leña Y se prende el fuego ¿Qué es? Bogata Punto Las estrellas El sol y la Luna Punto Ahora es un cuadrado Lleno de agua Piscina Punto Varias personas Son un conjunto Es una Tu mamá Tu papá Tu hijo ¿Qué es? Una familia Punto Donde pones la carne El chorizo Y la papa ¿Qué es? Para arriba Mesa Punto Ya se ve la concha Adentro Se revisa ¿El ginecólogo? Punto Tiempo No te emociones Esta plata Podría ser de cualquiera De ellos Voy a pedirle A Rosana Y Oscar Tito Que den un paso adelante Otro más Otro más Por la escalera Lárgate Chao Rosana Aplausos Para Rosana Oscar Tito Que lo dice increíble Chiri, chiri ¿Tiene show? Eh Huancayo Jauja La Merced Muy pronto Gracias Lucia Gracias Brian Gracias Pelado Gracias Josema Gracias Omar Gracias a todos ustedes Porque ellos La rompen en sus comunidades Tienen muchísima gente afuera Y vienen aquí A colaborar entre todos Porque eso necesita El streaming Y Youtube Perú Que nos unamos en comunidad Para que los nuevos artistas Pues tengan un espacio Para seguir brillando Y llevando entretenimiento A todo el Perú Y obviamente Gracias a todos ustedes Por colmar Hasta la última silla De este teatro Esta noche Es un placer Trabajar para ustedes Espero hayan disfrutado Esta noche Se lleva Más de dos mil soles Es de la plata de Jorge Se lleva Quiero agradecer A Norca Peralta Por mi vestido Esta noche El ganador Es hombre Tiene zapatillas negras Usa Jim Y está con una Roxana Que si gana Se dañan Roxana y César Dos mil doscientos soles Micholo Para él Y para la novia Que está en general Ha sido un placer Micholo Gracias a todos Gracias a todos Por estar aquí esta noche Yo soy Mateo Un gusto Increíble Eso fue Chao 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 Gracias.